No es una exageración, durante unos años, en los 80 y principios de los años 90, el país se paralizaba todas las noches para ver a Juan Guillermo Ríos en el noticiero de las 7. Con un estilo único y muy particular, conquistó el rating. Pero después de haber conocido la fama, el dinero y el poder, lo perdió todo. Regresó la escasez, el dolor y hasta la muerte. El camino culebrero de un reportero, pura sangre. Paz, amor y... Nos vemos el domingo en el kilómetro del juguete con buen genio. Así se veía Juan Guillermo Ríos en el año 84. Tenía 37 años, carisma, rating y mucho poder. Fue el periodista y presentador de noticias más popular de la televisión colombiana gracias a un estilo muy original y a una frase que acompañó todas las noches las despedidas del noticiero de las 7. Con paz, amor y buen genio. Y así se ve hoy. Tiene 76 años y es casi un milagro que esté vivo. Los médicos le dijeron a mis hijos, su papá no vuelve a caminar, no vuelve a ver y no vuelve a oír. Va a tener una vida muy limitada. Es mejor que él se muera. Después de una cirugía para extirparle un cáncer en el riñón, sufrió una perforación en el colon. Además hizo una peritonitis muy grave que desembocó en una falla sistémica. Juan Guillermo murió varias veces. Y la familia empezó a hacer consultas sobre si me desentubaba. Me salvé por un voto, el de mi mamá. Mi mamá dijo, no lo desentuve. Y gracias a esa posición férrea de mi mamá que se puso que me desentubara, estoy aquí sentado yo contigo. Su mamá, doña Cecilia Rendón, tuvo 12 hijos. Lavaba ropa de otros para ganarse unos pesos. Y don Antonio Ríos llevaba lo que podía como pintor de brocha gorda. Yo vivía con mi mamá y con mis hermanos en las laderas de Medellín, en las comunas. ¿No había baño? Éramos una cisterna. En esa casa había una piecita donde dormíamos los hombres en el piso. Éramos seis hombres, cinco mujeres, más el que murió. En la otra pieza dormían las muchachas. Y mi papá y mi mamá dormían en la sala. Juan Guillermo, el cuarto de los hijos, tuvo una infancia de muchísima escasez. Yo conocí unos tenis a los 16 años. Yo iba a la escuela a pie limpio. Yo pedí limosna porque cuando mi papá no tenía trabajo como pintor, no había... ¿Con qué hacer mercado? Con qué hacer mercado, con qué comer. Entonces mi mamá me daba una bolsa y me decía, vaya de casa en casa y toque y diga que no hay para comer en la casa y pida limosna. Yo llevaba una olla y ahí nos echaban el arroz y yo llevaba eso a la casa. Yo no sé cómo ella recogía tanto periódico. El señor del barrio que tenía una carnicería llamaba Don Libardo. Y mi mamá me decía, vaya, llévele los periódicos a Don Libardo y dígale que le cambia los periódicos por gorditos. Mi mamá los gritaba y ese era para nosotros un banquete. Por eso yo sé lo que es el hambre, porque aguanté hambre. Lo que es pedir limosna, porque pedir limosna. Y he tenido todo en la vida. He tenido la ausencia y la abundancia. Entrevistando a Carlos Lleras, entrevistarlo o no, persiguiéndolo para entrevistarlo. Río se obsesionó con salir de pobre. Hizo dinero y consiguió la fama que, como el amor, es eterna mientras dura. Luego de estar en la cima, lo perdió todo otra vez. Tanto que casi pierde hasta la vida. A mí me falta el vaso, el riñón, parte del estómago. Y ya recuperé bien la audición y el habla. ¿Y el apéndice? Y el apéndice. Después de rezar el rosario, la magia de la radio que escuchaban todas las noches lo empezó a envolver. Fue amor a primera vista. Y por casualidad le hablaron de una emisora para jóvenes que dirigía en esa época a Alfonso Lizarazo. Yo me fui para Radio 15. Le dije, don Alfonso, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, sí. Le dije, mire, quiero tener un programa en Radio 15. A mí me gusta esa música. Así hizo sus primeros pinos. Y con mucho esfuerzo, entró a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia. Pero la carrera de reportero empezó en Caracol Radio. Con un salario de 300 pesos. 300 pesos. Cubriendo policía. Y ahí arranqué el periodismo. Estando en Caracol, en Medellín, hubo una noticia que convocionó a Colombia. Que fue el primer secuestro de un hombre importante en Colombia. Que fue el secuestro del exministro caldense, Fernando Londoño. Y Londoño, padre, me mandaron a cubrir eso en Manizales. Y los periodistas, un día, como a las 12 de la noche, dijeron, no, ese señor ya no aparece. Y se fueron. Se quedó solo. Como a las 12, una de la mañana, yo veo que viene un señor caminando y era calvo. Y a medida que se acercó, yo dije, ese es Fernando Londoño. Saqué la grabación y le dije, don Fernando, soy Juan Guillermo Ríos y trabajo para Caracol en Medellín. Y le hice un reportaje. Como logró semejante chiva y demostró el olfato y las ganas que tenía, le ofrecieron trabajo en Bogotá. Lo escucharon en todo el país y lo necesita don Timoleón Gómez Pachón, que era el director de noticias de Caracol en Bogotá. Y me dijo, usted va a cubrir palacio y congreso. Y desde mañana le toca cubrir la posición del presidente Misael Pastrana, el padre de Andrés. He dicho, recién llegado a Bogotá. ¿Con una maleta? No, con la ropa envuelta en una toalla, porque no teníamos una maleta. La primera noche dormí en la portería de Caracol porque no tenían que dormir. Y muy rápidamente se fue ganando el respeto de los colegas, de los jefes y de las fuentes. Con una habilidad pasmosa, fue convirtiéndose en uno de los reporteros mejor informados de los medios de comunicación de la época. Usted estuvo en Nicaragua y en América Latina pensamos que con este triunfo tan aplastante... Ganó tres premios Simón Bolívar de periodismo. Cubrió la toma de la embajada dominicana. Entrevistó al dictador Anastasio Somoza, al comandante Cero Edén Pastora, a Maradona, a Chespirito, a varios presidentes latinoamericanos, a Yacer Arafat en plena guerra del Líbano. Y logró también una exclusiva que casi le cuesta el puesto. Salió el papa y me le lancé. Y le pedí un mensaje para Colombia. El mensaje para Colombia fue un reportaje de 22 minutos. 21, 22 minutos. No, un montón. Y llamé a Caracol, a Yamit, llamé, urgente, pon un extra. Acabo de entrevistar al papa y Yamit salió, urgente, urgente, Colombia, Juan Guillermo Ríos está en el Vaticano, acaba de entrevistar al papa Juan Pablo II. Juan Guillermo al aire y no salía el sonido, y no salía el sonido. Juan Guillermo, ¿qué pasa? No salía el sonido. Juan Guillermo, ¿qué pasa? No, se me olvidó quitarle la pausa. Muy brevemente queremos exponerles a ustedes nuestra filosofía, nuestros principios periodísticos. De la radio, Juan Guillermo saltó a la televisión nacional. Fue el primer anchor o ancla, reportero y también presentador de noticias que hubo en Colombia. Y durante cuatro años, sin pausa, repitió una frase que lo convirtió en el dueño y señor de la sintonía. Un conductor de bus atropelló a un policía que estaba con un niño y el país estaba conmocionado. Entonces yo por la noche, en el noticiero, que digo una despedida, se me ocurrió un repentismo. Amables televidentes, nos vamos tranquilos para la casa. Hoy ha sido un día muy, muy agitado, con emociones encontradas. Les pido que se vayan para la casa, disfruten con su familia, con paz, amor. Y Juan Guillermo, se me vino. No estaba escrito en ningún libreto. Esa frase y su estilo tan particular y único, lo convirtieron en el rostro más conocido de la televisión. El rating iba creciendo, tanto como su poder. El rating que lo creía en el noticiero era siempre impresionante. Pero no, lo impresionante fue lo que pasó después. Por lo menos yo creía de manera inopinada o noviladamente que lo tenía todo. Cuando tú te rodeas de tanta gente importante y te llaman los presidentes, si tú no tienes la suficiente preparación para eso, te pierdes en la vida. ¿Y se perdió cómo? Me volví un ser antipático, poco humano. Se creyó el cuento. Vivía tan lleno de sí mismo que pensaba que era intocable. El presidente lo buscó para que ayudara con el débil proceso de paz con el M-19. El papel que jugó con las distintas fuerzas lo fue dejando sin aire. El presidente, como le digo, era belisario. Y entonces él me dijo que por qué yo no servía de mediador entre el gobierno de él y la guerrilla del M-19 para que se hiciera la paz. Esas conversaciones de paz fueron en mi casa. Y un día el general Miguel Vega Uribe me dijo, Juan Guillermo, si usted sigue haciendo esas reuniones con los guerrilleros en su casa, yo no respondo. Y yo le dije, usted me está amenazando. Y me dijo, sí, señor. Llegó la horrible noche. El 6 de noviembre del 85, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Esa semana cambió el país y también la suerte de Juan Guillermo Ríos. Usted cubrió eventos importantísimos, el Palacio de Justicia. Sí. Y además fue protagonista. Sí, sí, sí. Hablé con los tipos del M-19. Y yo recuerdo que uno de ellos me dijo, mire, vaya, hable con el presidente porque aquí no vamos a morir todos. Lo fui y dije, necesito que me reciba el presidente. Me lo recibió. Belisario pudo haber salvado. Sí. Esa tragedia se pudo. Hoy cada día estoy más convencido. Es que imagínate la cantidad de gente que murió en el Palacio de Justicia, los magistrados. Sus posturas y su figura se volvieron sospechosas para distintos sectores que terminaron señalándolo como un amigo de la izquierda. Vetaron al noticiero, se quedó sin oxígeno y Ríos no tuvo otra salida que el retiro. Al poco tiempo se tuvo que enfrentar a un enemigo mucho más poderoso. Los médicos se equivocaron, María Elvira, en el diagnóstico un año. Porque, por ejemplo, un médico que me vio dijo, no, esos son cálculos. Al año fue pasando y encontré un médico. Y el médico me dijo, bueno, vamos a hacer un chequeo desde el pelo de la cabeza hasta la uña de los pies. De arriba a abajo. Y entonces el médico me dijo, mire, usted está invadido. Tiene un tumor que le invadió el estómago y ya le cogió el pulmón y le va subiendo a la cabeza. Dentro de muy poco le va a coger el cerebro. Usted no dura tres meses. Le pido que se vaya para su casa, muere en su casa y se despida de sus hijos. Eso hice yo. Pero, un día, en medio de los chequeos médicos, encontré un médico que me dijo, hagamos un chequeo. Y me hizo un chequeo impresionante. Y me dijo, sí, está invadido. Hay que tomar una de dos soluciones. O se muere en su casa o lo operamos, pero se puede morir en la cirugía. Yo decía, cirugía. Me sacó el tumor. Como el tumor era enorme y alcanzaba a rozar el colon, Juan Guillermo era un paciente de altísimo riesgo. Después de haber salido bien del quirófano, una infección le generó una peritonitis fecal, varios paros cardíacos y un coma profundo que lo mandó a cuidados intensivos durante varios meses. El estómago se reventó y me invadió todo. Tuve casi un año con el estómago abierto, totalmente abierto. Eso era para mí impresionante. Yo dije, no, esto no, así no vale la pena vivir. Voy a dedicar a buscar un médico que me cierre el estómago. Y si no lo encuentro, pues me voy. ¿Un año? Yo estuve en coma casi cinco meses y el resto en la UCI. Eso es no tener vida, porque en la UCI tú no ves el sol. Entubado todo el tiempo, sin poder hablar, la alimentación intravenosa. Y además de todo, hubo dudas de si había daños neurológicos. Pero contra todos los pronósticos, Juan Guillermo lo logró. Cuando yo salí de la UCI pesaba 29 kilos. Los médicos, las enfermeras me despidieron con aplauso, con una calle de honor con aplauso. Pasó tiempos muy duros, con limitaciones de todo tipo económicas, físicas y emocionales. Los tres hijos de Juan Guillermo, la familia y algunos amigos se empeñaron en ayudarlo para que saliera Adela. Yo puedo ya decir que conozco cómo está muerto. Dos veces en cirugía me dijeron, es la última vez, despídense de él. Y dos veces gané. Pero nada de esto es posible sin el apoyo de los hijos y de la familia. Por eso yo vivo agradecido. La gratitud que yo tengo con mi hijo Andrés, con Sebastián, con Saray, con Mariana, con Juan Nicolás, mis nietos. Y con las mujeres que fueron mis esposas, que me reeducaron y me soportaron. Escribía prácticamente garabatos. Después de que mi hija Saray me volvió a enseñar a leer y a escribir. Lo primero fue volver a empezar a hablar. Mi hija Saray, yo tengo un cuaderno donde ella iba todos los días a enseñarme las vocales. La A, la E, la P. Y ella decía, papá, ¿cómo se llama esta? Esta es la A, y esta es la E, y esta es la I. ¿Y por qué perdió la voz? Yo tuve traqueostomía. La traqueostomía es un recurso médico temporal. Pero yo la tuve por demasiado tiempo, más de seis meses. Y cuando una persona tiene traqueostomía fuera del tiempo de lo normal, pierde la voz. Porque se dañan las cuerdas vocales. Yo no perdí la voz. Porque vivo de la voz, mira. Y además la tiene idéntica. Sí. Afortunadamente. Al año volví a hablar, volví a ver bien y volví a oír. Yo pasé un año donde todo lo que yo veía era como una película que se movía permanentemente para arriba y para abajo. Y aquí estoy bien, muy bien y con una gratitud, como te digo, con la vida y con Dios infinito. Este soy yo, entrevistando al presidente. Entre quirófano y quirófano dictó clases, asesoró alguna facultad de comunicación, tuvo un programa de televisión. Pero ahora, sobre todo, disfruta de la sencillez de la vida en familia y los días que le quedan por vivir. Ojalá sin ninguna otra dolencia más. Es que no he vuelto a tener cirugía hace más de un año. Para mí es un logro. ¿Después de cuántas? Tengo más de 40. Tres infartos mortales y cuatro paros respiratorios. Estoy feliz de estar aquí contándote esto. Y, como te digo, soy un enamorado del amor, de la vida y de la gratitud. Y de la paz. Y del buen genio. Y del buen genio. Juan Guillermo publicó sus memorias. Es que contra todos los pronósticos encontró la paz. Y después de tres matrimonios, tres hijos y dos nietos, encontró el amor. Y los golpes le templaron el carácter. Hoy es un tipo con muy buen genio. Y afortunadamente goza de buena salud. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.